Aquí estamos otra vez para presentarles lo nuevo de Cuenchi y Don Juana ¡Chicos! ¡Arriba a todos! ¡Vamos Santiago! ¡La Laquia! ¡Buenas tardes Pasión! ¡Buenas tardes Buenos Aires! ¡Presentando lo nuevo para todo el país! ¡Arriba mi gente las palmas! Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día Y no sé por qué, quisiste renacer mi vida Aún sabiendo que lo nuestro no podía ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchaste a mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando Soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando 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 que tú estarás a mi lado por siempre conmigo No te vayas a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida 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 Y así yo vivo soñando Soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando Soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo No te vayas a mi lado por siempre conmigo Cuánto te amo Amo todo